De los egipcios en adelante decía algo que le preocupó a la humanidad es conocer las proporciones, y va a haber distintos cánones de proporciones. La más conocida va a ser la que usó Policleto en su famoso canon escultórico, pero que viene de Pitágoras. Pitágoras descubre un número que es el número de oro. En realidad él dice que es un regalo de los dioses para hacer las cosas armoniosas. Es comparable a la música, es como un sonido en armonía. Cuando uno hace algo en proporción aurea y usa los segmentos para que sea armónico, es como un acorde. Era tan sagrado que le decían la divina proporción, porque era de los dioses, o el número de oro. Por ejemplo, nuestra mano con nuestro entrebrazo tendría que tener número de oro. Tenemos algunos compases que nos sirven para medir, y después tenemos algunas fórmulas. Yo quiero que aprendan ustedes a hacer estas fórmulas, pero no para que se las queden como un canon absoluto y que siempre les salga el mismo rostro. Vamos a aprender a hacer estas formas y las vamos a hacer al óleo directamente para que le pierdan miedo al óleo y para que aprendan a ver las diferencias de cada rostro. Todos los rostros son bellos en sus diferentes armonías. Para eso es muy importante saber este canon primero, pero para después saber observar. Los pintores realistas tenemos que ver las diferencias de este canon y no quedarnos en él. Vamos a ver algunos de los más conocidos. Van a encontrar información, si buscan, cientos de fórmulas para hacer este rostro. Yo trato de hacerla más sencilla porque justamente no la uso para pintar. Sí uso la estructura. ¿Cuál va a ser esta estructura? Bueno, los que queremos hacer algo clásico, comenzamos de un círculo, ¿verdad? Ese círculo lo solemos dividir por la mitad y por la mitad. ¿Estamos? Medimos cuatro partes. Dos, tres, cuatro. Me quedaron un poco chicas. Cuatro. Y cuatro partes. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Ahí estamos. Perfecto. Vamos a tratar de sacarle un quinto de cada lado y agregarle de la última proporción, desde acá hasta acá, desde la cuarta, que no va a ser exactamente el final del círculo, sino que cuando hagamos la recta le vamos a sacar un poquito, vamos a agregar una igual para hacer la mandíbula. La mandíbula tiene que estar decreciendo respecto al cráneo. Lo otro que se hace es medir cinco porciones horizontales. ¿Por qué? Entre ojo y ojo va a haber un ojo de distancia, pero también un ojo hacia el final. Va a estar sobre la cuarta medida. ¿Se acuerdan que dividimos esto en cuatro? Acá va a entrar nuestro ojo. Entre el eje del ojo y el eje de la nariz va a estar la oreja y va a ascender hasta el eje de las cejas, que es justo la mitad del círculo. La mitad de la mandíbula va a tener la boca. El comienzo de la pupila nos va a marcar el final de la boca y después sería rellenar. De esto van a encontrar cientos de fórmulas. ¿Me interesa que se las aprendan? No, me interesa que las sepan ver para después cambiar, porque nos puede dar cánones duros esto. Nos pueden hacer que nuestro rostro sea demasiado arquetípico y nosotros justamente ahora vamos a mostrar que si queremos hacer un rostro con realismo, justamente la realidad es todo lo que es diferente al canon perfecto o matemático. De la mitad de la nariz sacamos una pequeña porción que va a ser menor a la boca y una diagonal. Esa diagonal nos suele marcar el final de las cejas. Lo vamos a hacer al óleo también porque vamos a tratar de manchar y hay que perderle el miedo al óleo. Lo estoy usando con un poquito de trementina y van a ver que si aprendemos a dominar el óleo es cómodo como tener un marcador o un lápiz en la mano. Nosotros nos tenemos que sentir cómodos con nuestro material y para eso tenemos que aprender a mancharnos y manchar nuestra tela de manera que sea didáctico. Ponemos la pupila se va a ver las tres cuartas partes en general salvo que estemos muy asombrados por algo vemos solo una parte habíamos afinado acá en el temporario el parietal la oreja va a estar hacia arriba y tenemos un rostro arquetípico. Ahora lo vamos a convertir en un rostro de alguien verdadero. Bueno aprovechen entonces para jugar con estas proporciones y tratar de hacer un rostro creíble acuérdense el final del círculo nos va a dar el final del principio de la mandíbula y ahora vamos a ver también las proporciones del perfil.